Prensa peruana llora triste la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores. Valoraron el gran partido ante el Flu en el mismo Maracaná. Imperdible análisis. Y así arrancamos con un video más aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la información futbolera aquí en tu canal favorito. No se dio la hazaña. Alianza Lima perdió por 3-2 ante Fluminense en el Maracaná. A pesar de los goles de Adriana Regui y Kevin Serna, Fluminense hizo pesar su jerarquía en el Estadio Maracaná y venció por 3-2 a Alianza Lima. Los blanquiazules se despidieron de la Copa Libertadores siendo últimos del Grupo A. En la previa del compromiso, el favoritismo estaba del lado de Fluminense y Alianza Lima llegaba a Brasil con la consigna de escribir una hazaña impensada si quería seguir con vida en torneos internacionales, ya sea clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores o metiéndose a los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el 3-2 a favor del Flu describe claramente que los íntimos vendieron cara a su derrota, plantándose con dignidad en el Estadio Maracaná y dejando la sensación de que algo más pudo hacer para no terminar con las manos vacías. Aunque el planteamiento inicial de Alianza Lima fue el que se esperaba, con sus líneas retrasadas y esperando cortar para salir rápido de contragolpe, la sorpresa de la noche llegó de otra manera y con un protagonista impensado. A los 7, cuando había pasado muy poco en ambas áreas, Adriana Regui aprovechó un perfecto centro de Ricardo Lagos y apareció en el área para decretar el 1-0 con un testarazo inatajable. A pesar de que Fabio manoteó el cabezazo del argentino, eso no impidió que la hinchada blanquiazul que viajó a Río de Janeiro celebrara en el Estadio Maracaná. Marcelo, quien fue el que salió en la foto del gol, se vio sorprendido por la arremetida de Arregui y no se percató de su llegada al estar enfocado en marcar zonalmente. A partir de dicha acción, los victorianos acentuaron su estrategia inicial y se agruparon más en los sectores defensivos para evitar que Fluminense hallara el empate. Bajo ese contexto, poco a poco fue creciendo las figuras de Carlos Zambrano y Renzo Garcés en defensa, siempre atentos para cortar y rápidos para anticipar a los veloces extremos brasileños. Adriana Regui, complementando su gol, no quiso quedarse solo en eso y se entregó en cada pelota que tuvo que disputar con la pierna fuerte, evitando la amonestación para no perjudicar a su equipo. Asimismo, si bien se hizo extrañar la presencia de un jugador pensante como Sebastián Rodríguez quedó suspendido para este duelo por acumulación de tarjetas amarillas, Catriel Cabellos tuvo la claridad necesaria para darle un respiro en el mediocampo a Alianza Lima. Todos estos ingredientes mantuvieron la ventaja para los visitantes, a pesar de que Fluminense tuvo el 77% de la posesión del balón. Todo pintaba para que Alianza Lima no cometiera los mismos errores que en la ida, donde después de tener la ventaja terminó empatando un partido donde pudo tener un mejor final. Lamentablemente, la historia se repitió rápidamente, ya que Flu entró más despierto a la etapa complementaria y decretó el empate a los 47 a través de Keno, quien no perdonó tras una serie de rebotes en el área blanquiazul. El trámite del encuentro ingresó a un golpe por golpe donde todo podía suceder, no solo por la jerarquía ofensiva de Fluminense, sino también porque Alianza Lima dejó los complejos de lado y se animó a atacar por los bandas, generando superioridades que le ocasionaron problemas a la saga rival. Así nació el gol de Kevin Serna a los 50, con una gran jugada previa de Catriel Cabellos y un pivoteo de Franco Sanelato. Era evidente que dicho mano a mano requería de mucha concentración por parte de los íntimos, especialmente porque Fluminense sabe cómo resolver este tipo de partidos con la calidad de sus individualidades. De esta manera, Marcelo saca su casta de multicampeón europeo con el Real Madrid y le tiró la camiseta en la cara de los jugadores de Alianza Lima, desbordando por izquierda hasta combinar con Germán Cano en el borde del área, quien lo dejó solo para sacar un zurdazo y poner el 2-2, 52. Este empate no amilanó a Alianza Lima, que siguió recostando sus ataques por el lado de Kevin Serna para profundizar por la banda derecha cuando era necesario. El delantero colombiano fue de los más claros en ofensiva, no solo por su gol sino también porque resolvió mejor que en otros partidos y alimentó cuando pudo a Cecilio Waterman, como a los 74, donde un cabezazo del panameño casi se convierte en el 3-2 a favor de los victorianos. Mientras el 2-2 no le servía de nada a los dirigidos por Alejandro Restrepo, el 1-1 entre Cerro Porteño y Colo Colo los estaba sentenciando a terminar últimos en el grupo A. En ese ínterin, Douglas Costa, otro de los jugadores de Fluminense con vasta experiencia en Europa, afiló su zurda y le metió un pase entre líneas a John Kennedy, quien dejó en el camino a Carlos Zambrano a punga de velocidad, mano a mano con Franco Sarabia, el 9 hizo lo suyo y decretó el 3-2 definitivo para los de Fernando Diniz, 81. Alianza Lima entregó todo lo que le quedaba en el resto del encuentro, pero ni jugando con tres centrodelanteros, Hernán Barcos, Geriel de Santis y Víctor Guzmán, cambió la historia de un resultado que nos entregó muchas emociones por lo incierto del final. Así pues, los blanquiazules terminaron su participación internacional siendo últimos en su grupo de la Copa Libertadores y con las manos vacías ante la mínima esperanza de al menos coger un cupo a la Copa Sudamericana. Partidazo, partidazo. El resultado es malo, termina siendo último en la tabla, está bien, pero para mí ha sido el mejor partido de la época de Restrepo, de todas maneras, por el escenario, por el nivel del rival y también por la obligación de ganar y por el reto tremendo de jugar allí, no fue fecha 1, diferente es que sea en el camino. Esto fue tu final, o sea, esa final que Alianza tenía que encarar, la encaró bien. Y de hecho en el partido hubo pasajes del partido en el que estaba clasificándose. Hubo momentos distintos del partido en el que estaba clasificándose. 1-0 le empatan, 2-1, se estaba clasificando y no de casualidad, es lo importante. Se estaba clasificando, haciendo un buen partido, lo neutralizó a su rival, no le dio muchas de gol. Cuando falló, ellos capitalizan, cobran y se sonaste, pero el partido lo jugó muy bien. Me emocionó Alianza, desde su propuesta, desde su rigor defensivo, desde el pecho caliente con el que jugaron el partido y también desde algunos rendimientos muy buenos. Hoy día, si me dices, al toque, apúrate, cósate, tenemos un central de altísimo nivel como Zambrano. Ha recuperado su mejor nivel, una solvencia, un aplomo, una determinación y una serenidad para jugar que la verdad, Fosati hoy día debe estar festejando, porque Zambrano fue Zambrano. Apagón con la foto del tercer gol. Sí, lo que quieras, pero el nivel de Zambrano fue espectacular. Perdóname que te interrumpa, tengo que mandar las imágenes. Uy, yo estaba pariendo justo. No importa, está bien, está bien. ¿Quieres terminar con algo breve? Al toque no, simplemente que Alianza Lima hoy día hizo su mejor partido y finalmente no se pudo imponer porque lamentablemente en estos partidos muy parejos, y este fue un partido parejo, define la categoría de los jugadores. Entonces, si la que tuvo De Santis o la que tuvo Waterman con un centro de la derecha la tiene un brasileño, es gol y se acabó la historia. Y esa categoría, ayer hablábamos de algo parecido de la U, y a Marcelo le queda una que Marcelo la puede convertir en gol por como viene la bola, no todo el mundo puede hacer gol de Marcelo. Además se la genera él con un par de paredes. Se la devuelve Cano, todo perfecto, pero Marcelo la define con la categoría Champions. Y Alianza, en definición, no tiene categoría Champions, obviamente, y no puede cambiar por gol las que genera, y vaya que generó. Hablemos también de la que le sacan a Barco, ¿no? Pero vamos a ver las... Y ver los cambios. Las imágenes. Y los cambios. Douglas Costa entró en Alianza. Antes que agarre bien. En Fluminense. Vamos con el video, si es que... Douglas Costa, el quinto cambio en Fluminense. Ganso más Marquiño, Douglas Costa. Claro, y salía Felipe Melo, o sea, ese fue un gran partido de Alianza. Vamos a hablar sobre imágenes, felizmente pudieron despegar el botón de play de la consola. Hay algo que hoy día Alianza le agregó, este primero que nada, esta es la principal arma de Alianza, por lejos, la manera más efectiva que ha encontrado Alianza a notar es la pelota parada. Y en este partido no tuvo a Sebastián Rodríguez. Y este gol no es casualidad, pero volvió al lado, que es una buena pierna izquierda, mira cómo aparece la zona del rebote a reír, no es casualidad, la pelota va ahí. Marcelo es un jugador atacando y otro defendiendo. Sí, con Marcelo duerme una siesta terrible, pero a Rey ataca la pelota. A Rey es un jugador al que se le reconoce esa característica. Hoy jugó bien. De ir a la pelota para... Bien flojito Marcelo en defensa. Jugó bien y además le agregó mucha personalidad al partido que tuvo que hacer Alianza. El mejor partido de Catriel Cabellos. Lejos. Catriel ahora sí jugó bien. Lejos, mejor partido. Cerrado. Es más, su único partido bueno, diría yo. De hecho, si no me lo he visto, el centro de Santi es de... La manera en la que gira en ese jugador... Y el centro del gol de Serna, que después en Sucio también tuvo que hacer. Nunca le quemó la pelota. Incluso cuando parecía que lo iban a presionar, él encontrara la manera de liberarse y tener un pase claro. Mucha serenidad. Yo siempre pensé, los buenos los ves en los grandes partidos. Y otro más impresionante. ¿Qué otro partido podría haber jugado Alianza? ¿De qué otra manera? No, no, no. Tener un poco más de... Bueno, metió dos goles, ¿no? Pedirle más efectividad. En un partido que vas a marajanar y haces dos goles, ¿cuántos goles quieres hacer? Cuatro para ganar. Es que como recibió tres... Sí, claro. ¿Y cuántas ocasiones? Claro. Alianza tuvo algunas claras que no cometió. ¿Qué más le puedes pedir? Lo que necesitas para ganar un partido así. No cometer errores en zonas peligrosas como el de Freitas. El primer gol, por ejemplo, es un error de Freitas. Claro. Y ser ultra efectivo, ¿no? Como la jugada de San Sucio. Pero el gol que le meten a Alianza, el 2-1, es un gol extraordinario. Es imposible. Pero lo de Freitas tiene una explicación, porque es fácil quedarse con el rechazo de él. Pero en la previa, él hace una indicación. Que casi pasa esa percibida. Cuál es el que pierde la referencia de la pelota. Esta jugada hace que Felipe Melo sea cambiado al medio tiempo. Que siempre le viene bien sacarlo al medio tiempo. En Lima también lo sacaron al medio tiempo. Porque mientras juega Felipe Melo, tienes ahí un espacio para... Ahora extrañó a Sebastián Rodríguez en un par de estas. Sí. Y eso de Laos estuvo bien. Bueno amigos, así terminamos con un nuevo contenido del canal. Esperamos que les haya agradado. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.